Y aquí el partido está 0-0 sobre los 43 minutos de la primera parte. Va a apretar la punta izquierda para Villalba, levantó sobre el área, la corría, Lucero no llega, le cae a Villalba de nuevo en el rebote. Domina por el medio, descarga para Pizano, devuelve mal Pizano, la pelea igual. Entrega para Mancuello, pone el cuerpo a Mancuello, gira entre dos, Pizó sensacional, escapó de frente al área. Sigue Mancuello al arco, golazo, golazo, golazo. ¡Gooooool! 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 La independiente, llegó la independiente de Mancuello, que golazo, que lío, parecía Barberón. Atrancó con la pelota al pie, llegó Cortés, pizó la bola, se inspiró, fue absolutamente imprescindible. Llegó la puerta al área, sacó un remate rastrero, abajo contra la base, en el palo explota. El Libertadores de América es un infierno, macho, gana independiente en su vuelta primera. Golazo de Mancuello, resurgido de la cantera, independiente en su fútbol. Le ganan a Rafael a 1 a 0, a los 44 minutos del primer tiempo. Adelante, independiente, tiene cobertura, tiene todo asegurado, los problemas son en el retroceso. Se cierra el primer tiempo con un golazo, Mancuello recibió de espalda, con toda la línea defensiva para marcar. No solo giró y superó al adversario, sino con el atrevimiento y la confianza que ha ganado en los últimos tiempos. Le metió un zurdazo para meterla pegada al palo izquierdo del uruguayo Conde. Un golazo de media distancia de independiente para cerrar un primer tiempo de ida y vuelta. Con mucha vuelta, con problemas del rojo defensivo, pero con esta alegría que Mancuello le regala al público de Independiente. Octavo gol en la carrera de Federico Mancuello. Vigal observando al Paranoma, sacó el pase por el medio, la viene a buscar Lucero, pivotea bien, descarga por la punta izquierda. De primera piscina y la sacó a la línea, enganchando otra vez Villalba. Villalba la pone sobre el círculo central para Mancuello. Mancuello, mirá como levanta las manos, Almirón como diciendo, para este lado, venga. Sin embargo, siguen con piscina y por la izquierda. Fue contra el vértice del área, enganchó, se metió en el área, escapó a dos, tiró... ¡Conde, gol! ¡Gol! 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 ¡De Independiente, golón, de Independiente, golazo de piscina, hermano! Tremendo remate con pierna derecha, le venció las manos a Conde. La pelota lo superó por la potencia que ésta llevaba, fue con el palo y se metió. Pero si el gol fue bueno, mucho mejor lo que lo precedió. Una gambeta endiablada dentro del área, no lo pudieron parar a piscina y el Bahiense. El Bahiense le pone la firma al segundo de Independiente, gana el rojo 2 a 0 a Rafaela. Cambio y gol, cambio y tranquilidad, modificación y respiro. ¿Saben lo que significa para el desarrollo de lo que queda del segundo tiempo? Dos goles de diferencia para Independiente, con los inconvenientes que ha tenido de mitad hacia atrás. Una ventaja enorme, Piscini, la primera que tocó y el 2 a 0. Bueno, en definitiva en el Mundial vimos mucho de esto, ¿no? De manejar los partidos y de no solamente con el reglamento bajo el brazo y sacar tarjetas amarillas en cualquier roce del partido. Se viene Independiente con Lucero, dejo para Rafael Barrio, Lucero que va para el área, recibió en la puerta, enganchó, acompaña a Riaño para el gol de pase. Está Riaño, lo tiene, está Riaño, está Riaño, Lucero, ¡gol! Gol, gol, gol de Independiente, gol de Independiente, golazo de Independiente, golazo de la colectividad, de la solidaridad, del buen juego asociado. Golazo de Riaño y de Lucero, este último al final le dio el pase a la red, este último le dio el pase a la red. Pero qué partido hiciste, Riaño, qué fenómeno estuviste hoy, qué bien que acompañó Lucero. Saca la credencial de goleador, aquella que logró conseguir en la B Nacional, la muestra en la puerta del gol, la empuja adentro, Independiente pasa de ganar a golear. Colectividad, solidaridad, buen fútbol, aplauso total en Avellaneda, Independiente a los 30, golea, Teresa Silva, Rafaela, explotan todos. ¡Gol de Independiente! Que no decaiga, dirán los hinchas del fútbol argentino en este comienzo, de un promedio de 3 goles por partido. Lo tenemos acá también, como bien decía Jorge, una fórmula del gol. Riaño, Lucero, que los empieza a conocer el hincha de Independiente. El partido se quebró y se terminó a los 8 del complemento, con el segundo gol del rojo de Piscini. Aquí, la frutilla del postre, el 3 a 0, gran partido de Claudio Riaño, para decirle, tomá y hacelo, la empujó el mendocino a Lucero. Y esta absoluta en Avellaneda, Independiente vuelve a primera, el sol como protagonista, y el rojo ganando 3 a 0 en Avellaneda. Primero para Juan Martín Lucero en su debut en Independiente, sigue con su enorme promedio del último año en defensa, había metido 24 goles en 37 partidos.